muy buenas bienvenidos sean todos a un nuevo tutorial de electro fix hoy les voy a estar mostrando la nueva GV Pro 13.1.1 funcionando con Cricut móvil en iphone xr hacia arriba con modelos de sprint ok he tratado con modelos de horizon y no me funcionan pero algo en algo vamos a comenzar tenemos la GV con la cinta eléctrica déjame poncharla para hacerla nueva ya que estaba haciendo pruebas con ella ok ya la reseteé van a hacer todo el proceso normalmente conectado a wifi todo normal como siempre ok una vez active van a seleccionar la compañía de su equipo en ejemplo en mi ocasión mi equipo es sprint ok seleccionamos us sprint ahora nos vamos a la opción de icc mnc auto ok luego le damos a aceptar el teléfono se nos va a ir la pantalla de activación van a esperar ahí vamos en la GV Pro 13.1.1 con el device en la versión 13.2.2 aquí les voy a estar enseñando 13.2.2 ok ok vamos a proceder con la retirar la single porque no se fue a pantalla de activación para que resete vamos a esperar ok ahí se nos fue a pantalla de activación muy bien ahora simplemente esperamos a que el equipo active siguen siguen dándole la opción porque a veces si yo no le no le cliqueo para reactivar para activar se me queda ahí y no activa hasta que no le den ex ustedes van a ver lo que les quiero decir pues ahí activa y ya va a estar diciendo clic en móvil vamos a esperarlo otra vez esto no me lo había hecho nunca ya que se fue a pantalla de activación de nuevo pero es bueno que esté pasando esto para que ustedes vean ahí ya está cogiendo LTE vamos a esperar un ratito en la que se establece la señal ok ahí lo tenemos mi gente funcionando perfecto Cricut Mobile mirenlo en arriba aquí todo funcionando perfecto como si fuera del equipo de la compañía original a mí me está funcionando datos y todo todo perfecto porque ya yo tengo los APN configurados ya yo había hecho todo esto aquí van a encontrar lo que es celular data network aquí van a poder configurar los APN estos son los APN de Cricut Mobile funcionando para mensajes de fotos, hotspot, todo ok ahí lo tienen, todo perfecto mi gente vamos a probar el hotspot el hotspot y vamos a probar a ver si funciona ok mirenlo mi gente funcionando perfecto vamos a tratar de navegar y ahí lo tenemos mi gente funcionando perfecto ok otra duda que la gente ha tenido es que si ya que si retiran la cincal se les va a ir la señal ok vamos a intentarlo ok estamos retirados volvemos a insertar y ya nos va a levantar señal clic en mode funcionando vamos a hacer una llamada de prueba ok ahora vamos a hacer un test de velocidad del internet de los datos ahí lo tienen funcionando perfecto ok ahora vamos a hacer un test de velocidad del internet de los datos ahí lo tienen funcionando perfecto y aquí también una prueba de que yo me he estado enviando mensajes de fotos vamos a hacer la prueba una fotito aquí y vamos a enviarla para que vean que no va a salir con error ahí lo tienen mi gente funcionando perfecto sin ningún tipo de problema la foto fue enviada a mi móvil obviamente no les puedo mostrar porque estoy grabando con mi móvil pero ahí lo tienen mi gente funcionando todo perfecto todo perfecto con los modelos viejitos lo que es el iphone 6 es lo puse a funcionar pero traté de volverlo otra vez a ponerlo a funcional y no me funcionó muy bien eso no pude grabar lo que así fue con este lo traté de hacer de nuevo de la primera vez lo hice y funcionó todo perfecto pero más tarde voy a estar verificando el método de cómo hacerlo pero más importante es con los modelos modernos que no se podían ok ya se está poniendo con la nueva versión de gb pro 13.1.1 ahí lo tenemos mi gente bueno mi gente eso es todo por hoy ya saben denle like síganme les voy a estar dejando el grupo de telegram y toda mi información en la descripción del video y y y Gracias por ver el video.